Una de las industrias que no lo está pasando para nada de bien con la crisis del coronavirus es la del salmón. Ello porque sus principales mercados de exportación han sido uno de los que se han visto mayormente afectados por este brote de la enfermedad respiratoria del SARS-CoV-2. A esto se suman las sospechas que en un momento tuvo el mercado chino, quinto país de destino de los salmones chilenos, que habría tenido serias sospechas en que las piezas llevadas desde Noruega al gigante asiático tendría alguna relación con brotes de COVID-19. Información que fue descartada luego de una serie de estudios. A través de un comunicado, el gremio agrupado en Salmón, Chile, explicó que no existe información oficial transmitida desde las autoridades chinas a nuestro país y hasta el momento Chile no ha sido notificado de ninguna restricción a la exportación de sus productos a ese mercado. Añadiendo que las permanentes pruebas y testeos realizados a los peces que se producen en territorio nacional han podido descartar que el virus relacionado al COVID-19 se multiplique en peces, señalando que nuestros productos son permanentemente fiscalizados tanto por las autoridades sanitarias chilenas como por la de los países de destino, donde son sometidos a exhaustivas pruebas. En el caso puntual de China, entendemos que sus autoridades han intensificado el análisis de muestras en los mercados de alimentos de sus principales ciudades y a la fecha no ha habido objeciones con nuestros productos. Desde el gobierno, esta situación fue calificada solo como un malentendido comunicacional, descartando completamente algún tipo de prohibición a la exportación hacia el gigante asiático. Se descartó absolutamente cualquier relación con el San Juan de exportación chileno y además se activaron las instancias de comunicación a través de la Sociedadía de Relaciones Económicas Internacionales y de Sernavesca, activando los protocolos de los tratados líderes de comercio con China que existe por parte de nuestro país. En ese sentido, tanto Sernavesca como la instancia de la Sociedadía han permitido mejorar estas instancias de comunicación y sin duda reforzar el trabajo que realiza Sernavesca y también las empresas productoras del San Juan respecto a su protocolo de inocuidad. Y sin duda, no resulta más que un mal rato comunicacional respecto a nuestros productos que sin duda generan una importante absorción de malnubia, pero también una importante participación en el PIB del país, por lo tanto nos interesa mucho que este sistema siga funcionando y sin duda mejorará aún más los estándares de exportación de ese importante producto. Según los datos relacionados al gigante asiático en 2019, este fue el quinto mercado en concentrar la exportación de salmones, alcanzando un total de envíos equivalente a 274 millones de dólares, mercado que se empinaba como uno de los más prósperos para este 2020 antes que se declare la pandemia a nivel mundial.